En este recuento de los que atinaron y de los que no, en la alfombra magenta de premio Lo Nuestro, yo quiero abrir con una que estaba, bueno, que lo digan ellos, no lo voy a decir yo, lánzame a esta rubia espectacular, Valentinita. Sí, la no, pero no, Irina Baeva. Irina Baeva estaba sensacional. Bueno, ya va, hay un punto a su favor, parece una Barbie viviente caminando sobre la cama. La alfombra roja, una opción muy segura, vestida de negro, pero con esos cortes, la verdad es que el estilismo también estaba impecable y sabe lucir el vestido. Alba seca, 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 seca. Es un cuerpo, está buenísimo, le quedó espectacular ese vestido, además de que ella tiene un estilo bien particular que siempre se viste bien, así que 20 puntos para Irina. Ese vestido se lo hubiese puesto otra persona y hubiese quedado fatal, porque esos cortes en algunas personas se pueden llegar a ver vulgares. Si es una mujer con demasiada curva. O de repente con demasiado gusto también. Con demasiado gusto, se puede llegar a ver vulgar. Sin embargo, en Irina me parece que fue impecable. Como tú bien dices, una Barbie y una rusa. Sí. Una rusa, es rusa. Pero fíjate la diferencia entre la moda de otros países y la moda latina. Ella no lleva un cristalito, no lleva, ¿sabes? Ese exceso, ese brillo, esa cosa que te deja enseguecido. Y fíjate qué bien luce, porque a veces menos es más. Yo quiero que de la siguiente, no opinen ustedes tres, porque los puede traicionar el corazón venezolano. Esto se lo voy a dejar a Odia Abreu. Está complicado. ¿Qué parece el emoji? ¿Qué chapo? Yo qué puedo hacer si la pobre a último momento le dijeron, tengo un asiento para ti. Ella cogió sus cortinas, se puso una cosita y dijo, voy divina porque yo soy yo. Yo creo que uno tiene que respetar cuando eres invitado a un evento y respetar quienes te siguen. Y una muchacha tan linda como ella, fresca, que uno siempre está esperando mucho más, ir con esa ropa como que para mí no me gustó. Fíjate que a veces la alta costura o las grandes firmas no es lo que más importa. Este es un diseño de Tony Ward Couture. Acaba de salir recientemente esta colección. Fue fotografiado y luce genial en la campaña. Pero cuando la gente se lo pone, por eso es que hay que hacer pruebas de cámara, por eso es que hacer un buen fitting y saber qué poses te funcionan. Y yo creo que ahora como los guantes, alguien dijo que son tendencia, es como que me pongo cualquier cosa. Ay, a esto le faltan unos guantes, pónselos. Que se vean un poco de Paris City. ¿Los guantes? Sí. No me gustan, no me gustan. Es que yo creo que es una cortina y se amarró aquí. Mira cómo le sale. Sí, le sale la falda por ahí. No, no, ya Harry nos dejó claro que no era una cortina. Pero bueno, hay una banda súper famosa que se llevó muchos premios y uno de los integrantes se salió. Y así lució Joel Pimentel en la alfombra magenta. No, no me gusta. Pareciera que fue a comprar pan. Siento que se quiere copiar de Camilo. Es una copia barata de Camilo. No, yo creo que él se equivocó y pensaba que iba al ensayo, no a los premios. 100% ese suéter. El ensayo estaba mucho mejor. Pero a última hora había tráfico y entonces le prestaron esa ropa. No, o de repente él dijo, ya como tengo un cinturón Louis Vuitton, listo. Y ahí está la equivocación. Confiarse en la marca o en los diseñadores y no buscar primero tu vestuario con tiempo, hacer pruebas de cámara como dijo Harry. Mire, según yo estuve leyendo, quien viene a continuación fue una de las favoritas de la noche. Dígame su opinión sobre Anita. Ay, Anita, Anita creo que se votó. Es espectacular. Fíjate, Anita es una mujer sumamente sexy. Creo que de repente no respeta un poco el protocolo de una premiación de lujo porque generalmente siempre se pide o no o se piensa que es de vestido largo. Ella llevó este look de pasarela de la última colección de Valentino y respetó completamente el look porque quien lo desfiló también lo llevaba con medias, con los guantes, la llevaba igualito. Entonces me gusta que se respete el look como el diseñador lo concibe. Creo que el escote era maravilloso. Yo la amé, la amé porque se arriesgó. Su estilismo creo que estuvo genial. Y eso es lo que a mí me gusta de la moda, para que se arriesguen y nos traigan nuevas propuestas. Exactamente. Y fíjate que es una elegancia, pero es una elegancia sexy, pero a la vez se ve elegante porque tampoco se ve vulgar. No tiene ni una sola piedrita, no tiene demasiado recargo, sino que solamente el diseño, la tela, el fitting, habla por su suya. Pues sos sensualidad. Y fíjate que los guantes no lucen como de Paris City. No. Son de un cuero divino que parece mantequilla. Y su cuerpo horma demasiado bien ese vestido, así que se ve espectacular. 20 puntos también para Anita. ¡Bravo, Anita! ¡Bravo, Anita! Lo logró en la alfombra magenta. No, de verdad que lucía impecable, súper sexy y para nada vulgar. ¡Cero vulgar! ¡Qué difícil, ¿no? Esa lineecita entre lo sexy y lo vulgar. Y hablando de guantes, nos aparece esto en la alfombra magenta. La mujer de fuego, Olga Tañón. Bueno, esto es lo que pasa cuando tú mal copias. Mira, cuando tú haces una copia o una imitación, tú tienes que hacerla igual o mejor. Este traje lo sacó Kim Kardashian, el de Valenciaga. Y por supuesto, la media es completa, la bota es completa, es una cosa toda de un bloque del mismo color. Pero ella se pone otros zapatos, la manga se ve que no encaja bien. O sea, creo que no está bien. Ojo, aplausos para Olga Tañón porque creo que el cuerpo se ve estupendo, su rostro se ve estupendo, el performance estuvo genial. Siempre va a ser nuestra mujer de fuego. Además, ama a Venezuela y nosotros la amamos a ella. Pero creo que este particularmente no fue su mejor look. Parece el emoji de la berenjena. Sí. Y no solo la ropa, sino el pelo. Se le ve que es una peluca. Cuando acercaron bien las cámaras, uno podía ver el empate entre su piel y la peluca, que estaba más puesta, el maquillaje. No me gustó. Y ella siempre nos ha sorprendido teniendo más peso, menos peso, vistiéndose adecuadamente. Y siempre se ha vestido como de suit, como de traje. Pero a mí me parece que más bien ella nunca ha sido entre las mejores vestidas. Nunca, pero siempre está lo adecuado. Ella siempre está un poquito desatinada, sin embargo, más bien pienso que quiso ser femenina, porque más bien, como bien dices, ella siempre está como de traje, de pantalón, en algunos premios ha ido de smoking con sombrero. Entonces, más bien, de repente quiso ser femenina, o sea, un poco más femenina, no estoy diciendo que ya no lo sea, pero... Pero le salió mal. No le salió. Lo único que puedo decir es que el color, le queda bonito. El color le queda precioso. Es lo único positivo en este caso. Y a mí los guantes no me perturban tanto con la parte de abajo. Los guantes no. Ustedes saben qué asocio cuando yo veo esa imagen. En Halloween se ponen de moda unas cosas que se llaman morphsuit, que son unos trajes completos que son de licra y tú los compras a unicolores, o sea, viene verde, azul, parece que agarraron un morphsuit de eso y entonces le enrollaron. Y le cortaron aquí. Ah, bueno, también, se faltó, no, bueno, le pusieron un poquito más de costura de lo que yo pensé, pero me da como esa vibra que incluso me genera un poquito de rechazo visual. También son bien complicados esos trajes de usar porque eso es pura licra, probablemente por dentro esté sacofajado porque es una tela que agarra candela rápido. Para ella no me gustaba. No, para ella ni para nadie, yo no sé si tampoco. Y menos ese pelo. El pelo tampoco. Pero bueno, señores, pasando por toda esta gente que ha estado en la alfombra magenta o alguien que no es del mundo de la música, es completamente viral, muy conocido y me parece que la rompió. Daniel Javif. Él siempre está bien vestido. Y también llevó guantes. También llevó guantes. ¿Cómo ninguno de nosotros tiene hoy unos guantes? No, bueno, porque estamos claros que vivimos en Miami donde el clima no amerita utilizar guantes. Mi amor, tú sabes el calor que había ahí para estar con esos guantes de pelota. No, pero hablando en serio, ¿qué les parece el look de Daniel Javif? Creo que el traje, la chaqueta era de cuatro botones. A mí no me gustó. ¿No? Porque mira, él es un increíble motivador, orador, ya quien es, muestra lo que es. Tú vas bien vestido y estás bien, no tienes nada que mostrar, a diferencia de un cantante, una modelo, que siempre uno busca algo más, ¿no? Y esos guantes como para querer mostrar que estás moderno, no me gustó. Yo estoy de acuerdo contigo, él es motivador, es autor, yo particularmente lo sigo, me encanta su trabajo y él siempre ha sido como amante de la moda, ¿no? Es un poco transgresor, le gustan mucho los colores, las texturas, a mí sí me gustó porque creo que él reinterpreta un poco el traje de gala, lo utilizó con un jean de The Square que decía Icon en la parte de las rodillas, aquí no se puede ver el tema de los guantes, bueno, quizás que se suene un poco edgy, es su primera vez que está, digamos, con una participación protagónica en el último número de Premio a lo Nuestro, pero no fue de los que más me molestó. A mí me gustó, me pareció interesante, además de que el detalle que es, se deja el reloj por fuera para que se le note bastante, me gustó, me pareció elegante y se veía bien chévere. Y ese reloj siempre me gusta porque cuando uno sale del evento puede calcular de cuánto era. Exactamente, se hace el cálculo. Bueno, señores, hasta aquí ha sido como este resumen que hemos visto, pero ya va, ahora yo quiero que me den puntuaciones, yo quiero que si cada uno de ustedes me pudiera decir su top tres y los vamos ubicando, ¿cuáles fueron para ti, Oddy, los top tres de esta alfombra de los que hemos visto? ¿Pero mejor o peor? Bueno, eso ya queda de parte de ustedes, a lo mejor Oddy quiere decir sus tres peores. Claro, ok. Ay, mis tres peores, que todos para mí, bueno, Pape Kuno, sin duda, el cantante de música regional, que no me gustó para nada y, ¿quién más entre tantos? Mira, ahí te lo pusieron de regreso para mí, de hecho, mira, cuando esto aquí le aprietan, le deja ver que el cuerpo está dividido. Cintia, ¿y para ti? ¿Cuál es tu top? Para mí, voy a decir el top tres de los que más me gustó, me gustó mucho Rosana Zanetti, me encantó su vestido, súper top, me gustó también Anita, me encantó como lo que ya hablamos que fue súper elegante y se veía espectacular y me gustó Daniel Javis, me gustó su estilo. Muy bien, yo creo que me identifico con ese top tuyo. Señores, Harry, Levy, experto en moda. Qué gran compromiso, Willy, de tener que darte tres nombres porque no me vienen a la cabeza, la verdad es que no me gustó nada, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo. Los tres top que no. Irina Baeva, Rosana Zanetti y Anita. Ah, muy bien. Los mejores. El que sabe, sabe. Es verdad. Los mejores. Mi Vicky, en tu caso. Eso para mí también es mi top de los mejores. Irina Baeva, Rosana Zanetti y Anita, pero como ya Harry lo dijo, yo voy a decir los peores. Ah, exacto, me gusta. Yo me voy con Olga Tañón, me voy con Eden Muñoz y con Daniel Javis. ¿Y con Daniel Javis? No me gustó para nada, no conecté. Bueno, gracias por decirme esto, ya sé que esta noche no me voy a poner los guantes que tenía la maleta para seguir contigo. Señores, muchísimas gracias, de verdad, chicos, Odi, Cintia, Harry, mi querida Vicky, gracias por estar con nosotros hoy aquí en EBTV. Y amigos, me toca recordarles algo rapidito y es que pasen por nuestro canal de YouTube EBTV Miami y se suscriban para que estén en contacto con nosotros con toda la información que siempre le posteamos. Aquí está, activa las notificaciones y nos dejan un comentario con un super like para saber que esta programación les encanta. Y además, pasen por nuestra aplicación EBTV Plus y descargarla. Es muy sencillo. Vamos a ver ahorita aquí en pantalla un código QR. Ustedes abren la cámara de su teléfono celular y así simplemente podrán descargar nuestra super aplicación EBTV Plus con todo el contenido premium que tenemos en... Aquí está, que tenemos en EBTV para ustedes. Pues con toda esta información y con este panel de estrellas y de expertos en moda y de buenos compañeros nos despedimos señores y será hasta una próxima Alfombra Roja. Claro que sí. ¡Chao, chao! Tomen agua para que no sea tragante. Sí, sí, ahí vamos. Este programa fue presentado por Miami C&C Creación y Arte Impresiones hechas a tu medida MiPapaya.com La forma fácil, rápida y segura de enviar dinero. Visita MiPapaya.com ¡Gracias!